¿Qué pasó mis niños? Bienvenidos nuevamente pues a un video ahí este del muñeco. Pues un poco tarde porque he estado un poco ocupadillo ahí. Dijo aquel unos pedillos. Pero bueno hoy este como se dice pues quería compartir con todos ustedes que la semana pasada no sé si recuerden en mis redes sociales estaba yo este bueno publican las fotos que me fui a tatuar y eso y estaba recibiendo varios comentarios. El motivo de este video es para también para dejarme saber tu opinión que como se dice en cuanto a que bueno por ejemplo yo me fui a tatuar me habló un amigo y me dijo ¿Qué trabas a ficho muñeco? El próximo mes voy a ir a Nueva York, voy a ir a New Jersey. Este seguidor es un pues es un seguidor que este chileno y entonces me dijo pues ahí este cuando esté por ahí te voy a mandar la ubicación del estudio donde voy a trabajar para que le caigas y a ver este le metemos unas rayas ahí unas rayas al tigre tú sabes ¿No? Entonces este pues dije va cabara y disculpen este no no este no está bien tendida mi cama la chica que viene a hacer el aseo no pudo venir. Pero eso es ok ¿No? Bueno ¿Cómo se dice? Pues ya he estado ahí ¿Cómo se dice? No sé si puedes llegar a ver. Por acá está. Por acá. Uy. Si se ve, no se ve. Si se ve, ok. Bueno de todos modos te voy a dejar la foto ahí este para que la veas para que la cheques y este ¿Cómo se dice? Y más o menos quiero que quiero que saber quiero que me des tu opinión ¿No? Que me digas finche muñeco a huevos salió bien chingón salió a toda madre. O que me digas no mames bicho muñeco es un playboy o es un Pikachu. Pero bueno todos los comentarios son válidos la neta. Simplemente quería que participaran ustedes en cuanto al al tatuaje que me hice ¿No? Y pues ya se la saben es con toda la actitud. No les quito mucho su tiempo ya no va a ser a pasarme a reportar y mandarles besos saludos bendiciones a todos a cada uno y pues que ánimo no se den por vencidos ¿Eh? Ya se la saben es con todo es duro y a la cabeza. Contrónate muñeco. Cámara ya mejor me voy. Córtale mi chavo.